Antes de irnos como todos los días, les recordamos que si está usted buscando algo, aquí están, las páginas amarillas donde va a encontrar de todo. Usa tus páginas amarillas, las que siempre te acompañan en tu casa y oficina. Recuerda, ahora las páginas amarillas están ordenadas por departamentos, usted puede verificar rápidamente, por ejemplo, por este color, Cusco. Vamos a otro color, estamos ya en Arequipa, de inmediato pasamos a Madre de Dios. Es que hoy las páginas amarillas están ordenadas por departamentos para encontrar todo lo que buscas, más fácil y rápido. Entonces, ya lo sabes, usa tus páginas amarillas y encuentra más de lo que buscas. Las páginas amarillas están en todo el Perú. ¿Estás buscando algo y no sabes dónde encontrarlo? Yo te doy una idea, ¿qué te parece si tú utilizas tus páginas amarillas, las que siempre te acompañan en la casa y en la oficina? Así es, recuerda, tus páginas amarillas están ordenadas por departamento para que encuentres todo lo que buscas, mucho más fácil y más rápido. Identifica tu departamento por el color del borde de las hojas. Aquí están, por ejemplo, y busca todo lo que necesitas. Se me ocurre, por ejemplo, buscar un número en Lima, de igual manera en Arequipa. Aquí está Madre de Dios, están viendo, Cusco. Y finalmente Apurima y mucho más. Entonces, ya lo sabes, usa tus páginas amarillas y encuentra más de lo que tú buscas.